¿Y por qué está advirtiendo la posibilidad de expandirse militarmente Rusia? Porque tiene que ver con la OTAN, tiene que ver con Suecia y tiene que ver con Finlandia. Alejandra, bienvenida. ¿Cómo estamos? Muy bien. Bueno, quien se está expandiendo en realidad militarmente es la OTAN a partir de la incorporación de Finlandia y Suecia. Este fin de semana los mandatarios de Finlandia confirmaron formalmente este ingreso a la Organización del Tratado del Atlántico Norte y Suecia lo va a hacer durante estos próximos días. Mirá lo que ha logrado el conflicto bélico, ¿no? Sí, exactamente. Es consecuencia de la guerra, lógico. Extender una organización militar que Putin dice, se llama del Atlántico Norte, debería cambiarse el nombre porque ya no está tan cerca del Atlántico, si sigue expandiéndose hacia el este. Dijo que si la OTAN, a partir de esta incorporación, no se expandía militarmente, no iba a haber problemas con estos países. Dice, Rusia no tiene ningún problema con Finlandia y con Suecia, si se adhieren a la OTAN está bien, salvo que instalen bases militares de la OTAN, contingentes militares de la OTAN. Ahí Rusia va a verse obligada a responder y a trasladar también su equipo militar. Bien. A ver, ¿por qué en esta historia Turquía también es protagonista, Alejandra? Bueno, Turquía es miembro de la OTAN, aunque no sea tan europeo como los europeos reclaman en este caso. Algunos de hecho piensan que Turquía no debería pertenecer a la OTAN porque pertenece más a Medio Oriente. Bueno, es uno de los ejércitos más importantes del mundo. Bueno, Turquía dijo, no voy a apoyar el ingreso de Finlandia a la OTAN. ¿Y por qué? Dijo que básicamente no estaba de acuerdo con el ingreso de estos dos países, que afectaba la seguridad, que era ofensivo. Y en realidad después dijo, bueno, en realidad pensándolo bien, voy a aceptarlo pero con una condición. Que Finlandia y Suecia consideren a los kurdos como terroristas. Esa fue la condición que puso Erdogan para votar a favor. Y se considera una unanimidad y Turquía podría trabar el ingreso si no vota a favor. ¿Qué pasa? Finlandia y Suecia tienen acuerdos, acuerdos con el PKK o Partido de Trabajadores del Kurdistán. Y justamente esta organización es considerada terrorista por Turquía, también está en Siria y en Irak. Y esto lo ve como una vía de Turquía para poder lograr que estos países lo consideren una organización terrorista. Así que bueno, están en negociaciones. A ver, el embargo del petróleo a Rusia. ¿Hay nuevas medidas o por lo menos la Unión Europea está analizando nuevas medidas justamente para posibilitar este embargo? Sí, más que nuevas medidas es un nuevo intento porque aquel embargo petrolero que propuso y votó la Unión Europea no se pudo aplicar porque Hungría no logra ceder en la posición de aprobarlo. Otra vez el tema de la unanimidad. Como un miembro está en desacuerdo no lo pueden llevar adelante. Hoy se reunió la Unión Europea y Josep Borrell, su titular, dijo bueno, evidentemente estos países no están de acuerdo. Es Hungría, es República Checa y Eslovaquia que dependen de los gasoductos que se transportan a partir de Rusia y desembocan justamente en estos países de Europa Central, Europa del Este y por eso no están de acuerdo. La Unión Europea propuso darles un plazo hasta 2024, igual Hungría dijo que no.